Y ya estamos de regreso con el ingeniero Juan Manuel Cosmes y ahora sí, ya vimos toda la gama de productos que se puede hacer con el corcho y seguramente ahora se preguntarán, pues qué bonito, pero ¿cómo se hace? Entonces, ingeniero, ¿de dónde viene el corcho? ¿Cómo se hace? Mira, muy buena pregunta. Pues primero que nada, como te decía, esto viene prácticamente de las forestaciones de alcornoque que se dan en Portugal. Se extraen las cortezas, la primera corteza que la da a los 27 años. Esta es una corteza primaria que sirve para hacerlo granulado y para hacer también cortezas para el piso de corcho. Entonces, esta corteza se mete en las moliendas, se trituran y queda lo que es el corcho granulado. Una vez que queda granulado, esto se mete en unos moldes de unas medidas de 96 por 63. Se les meten los componentes como son la resina o que es el pegamento para hacer el panqué o el bloc. Entonces, se mete una resina que es resina de poliuretano con grado alimenticio. Esto se hace para no contaminar los tapones de corcho natural que sirven para el vino. Exacto. ¿Y estas resinas son amigables con el medio ambiente o también son un terror? Son amigables con el medio ambiente, son de grado alimenticio que las puedes usar para tapar vinos, para tapar cualquier tipo de producto que se pueda comer. Entonces, te digo, una vez que se hace el panqué y se aglomera, la misma resina a la hora de que seca, tú quitas, desmoldeas, nosotros le llamamos desmoldear, quitar las tapas, sacar el panqué y luego lo laminamos. Es un panqué que mide 63 por 96 y se lamina, se lamina a las necesidades del mercado, que pueden ser, por ejemplo, como estas hojas de un milímetro de espesor hasta 18 milímetros, que es lo que nosotros ofrecemos. ¿Y esto es lo que tenemos aquí? Esto precisamente son los corchos decorativos. Ok. Si te das cuenta, si esto yo lo rebano, si aquí rebanamos esto, me va a dar la apariencia de un corte. Como la textura. De un corte. Entonces, esto se utiliza para meterse en los bloques, se prensa y se laminan. Este viene con un corcho industrial en la parte de abajo y un corcho decorativo en la parte de arriba. Este producto, que son todos los corchos decorativos que nosotros trabajamos, son para aislar tanto el frío como también el ruido. Estos son para paredes, son para casa habitación. Que nosotros normalmente, pues bueno, ya vimos que no solamente se utilizan en botellas de vino y en corchos, sino en un montón de cosas, hasta en las pelotas de... Exactamente, las pelotas de softball. Por ejemplo, esta pelota de softball, para fabricar una pelota de softball, tiene que ser forzosamente con centro de corcho. Esto es insustituible. Cosa muy curiosa, me dirás, bueno, ¿y por qué no se pueden utilizar otros materiales? Bueno, el jugador profesional de softball, al dar un batazo, nada más por el ruido, y lo que está escuchando, por ejemplo, del batazo, el jardinero, por ejemplo, sabe más o menos el lugar a donde va a caer. Ok. Si no lo fuera de corcho, se perderían a la hora de estar oyendo el batazo, se perderían para buscar la bola. Entonces, es muy importante esto, se aglomera y finalmente esto ya se forra de hilo y se forra con piel. Y ya ahora sí ya tenemos la pelota terminada. Y me gustaría que platicáramos de dos cosas en especial que a mí me resultan sumamente importantes, porque no lo conocía, pero que es el piso laminado y precisamente lo que nos comentaba de que es acústico y término. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es que se hace esta cuestión de que es térmico y acústico? Ok, mira, por ejemplo, el corcho, un centímetro cuadrado de corcho viene compuesto de tres millones de células. Unas células que vienen compuestas de 60% aire y 40% madera. Es por eso que tienen la facultad de ser liviano, ser ligero y flotar. Ahora, el compuesto del 60% de aire lo hace que sea un producto antivibratorio, flexible, amortiguante y sobre todo para eliminar las pisadas. A la hora de que tú pisas, eliminas lo que es el impacto y el corcho decorativo en la parte de arriba para eliminar el frío. Esta parte se ve padre. Sí, es como, mira, aquí te puedo mostrar, por ejemplo, este piso, que es un piso laminado, piso flotante de corcho, porque este corcho que viene en la parte de abajo es lo que lo hace flotar. En esta parte de corcho. Exactamente, y viene con una madera MDF de alta densidad, que la pueden ver al costado, y luego el corcho decorativo arriba, que esto es lo que da la vista, ya viene barnizado y viene un acabado barniz semimate, que ya lo pueden pisar con tacones. A lo mejor el tacón cuando pasas, lo marcas, lo dejas de pisarlo y como tiene poder de recuperación, vuelve a su estado normal. Oiga, ¿y qué tan durable es este tipo de piso? Mira, nosotros lo recomendamos aproximadamente para 12 años, según el tratamiento que tú le vayas a dar. Nosotros recomendamos que cada 6 meses se le dé siempre una encerada y cada año darle una mano de barniz, se pule ligeramente, se da una mano de barniz y tienes corcho para otros 12 años. Y aparte se ve padrísimo, y a diferencia de toda la duela y demás, que lamentablemente sí se tienen que tirar muchísimos árboles para que eso suceda, pues esto resulta una excelente opción. Definitivamente. Hay texturas, colores, bueno, hay de todo. Sí, sí, sí. Otra cosa muy importante, este producto no produce flama. Bueno, aparte tiene, el árbol en sí, tiene un polímero que se llama suberina. Esa suberina no permite termitas, no permite polillas y no permite insectos, a diferencia de otros productos de madera que sí producen polilla y termita. No, pues yo no sabía que no se prendía, pero bueno, es muy bueno para tomarlo en cuenta. Claro. Muchísima seguridad de por medio. Y bueno, ingeniero, ¿dónde podemos conseguir todos estos productos? Bueno, mira, pues estamos a tus órdenes en Artículos de Corcho RBP, estamos en la calle de Beethoven 214, nuestro número telefónico es el 5583 1643 y tenemos otro que es el 5782 1783. El último es prácticamente para lo que es ventas y también tenemos nuestro correo que sería ventas arroba artículos de corcho punto MX y nuestra página de internet que es triple W punto artículos de corcho punto MX. Pues así no hay pierde, ya lo saben, si necesitan artículos de corcho, aquí está esta empresa y ya lo saben. Muchísimas gracias, ingeniero. Y de que al contrario, gracias a ti, muchísimas gracias por visitarnos y estamos a sus órdenes, cualquier duda, cualquier cosa que tenga, no duden en llamarnos. Pues muchísimas gracias, ya lo saben, Artículos de Corcho RBP. Pues es impresionante todo lo que se puede hacer con el corcho y lo mejor de todo, que es 100% sustentable. Así es, y una vez más nos hemos dado cuenta que es solo cuestión de buscar productos que sean amigables con el medio ambiente. Hoy conocimos todas las características de un producto como el que tengo en mis manos, que es el corcho, y que tiene grandes beneficios y aplicaciones. Así es que ya lo sabes, a utilizar productos que estén hechos de corcho. Pues así nos despedimos de una edición más de Enverdecer Así Funciona. Hasta la próxima. ¡Gracias!